Vamos a la playa Vamos a la playa Vamos a la playa Vamos a la playa Amigos, qué calor, esta máquina bailando Vamos todos a la playa, vamos todos a gozar Baila, baila Baila, baila Baila, baila Vamos a la playa A mí me gusta bailar Ritmo de la noche Sounds of fiesta Vamos a la playa A mí me gusta bailar Ritmo de la noche Sounds of fiesta You know we go Where the feeling is hot You know we go Where the groove is hot You know we go Vamos a la playa, a mí me gusta bailar El ritmo de la noche, sound so fiesta Vamos a la playa, a mí me gusta bailar El ritmo de la noche, sound so fiesta You know we go, where the feeling is high You know we go, where the feeling is high You know we go, you know we go, you know we go Where the feeling is high ¡Gracias! 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 Da 28esimo accorcia le distanze il Città di Castello, azione personale sulla corsia sinistra di Cobon, assista al centro per Macagno che di sinistro si mette lo zampino e infila la palla all'anguelino per l'1-3. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!